Música Nos encontramos con Marcos de Valcarce, curioso lo de Marcos Salimos a dedo de Valcarce y recorrimos entre ríos, corrientes, misiones también, que ahí nos quedamos un tiempo Entonces me fui para Paraguay y de ahí pegué un bondi, a Río de Janeiro y ahora vendiendo pancitos Sí, se vende, se vende La última vez que salí vendí 60 panes ¿Cuánto cuesta cada uno? Cada uno 5 y si no hacemos una promoción de 2x8, pero a la gente argentina va más barato porque andan con hambre como yo Desde que termine el mundial yo creo que un poco más me voy a quedar porque me gustó Río Y después no sé, vamos a ver qué pasa Pero sí con la idea de seguir recorriendo, conociendo un poco más ¿Volvés de la misma manera que viniste? Sí, a dedo, siempre